Quiero agradecerles que a pesar de esta lluvia pertinaz, o sea chingativa para que se entienda, estén aquí con nosotros acompañándonos. Estaba acordando, fíjense, cuando nos hicieron el fraude dolorosísimo de 2006 que ganamos con el hoy compañero presidente y dijeron que había ganado el comandante Borola Salgas Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Compañero presidente decidió crear la figura de la presidencia legítima y entonces se anunció una comisión de desobediencia, no era desobediencia civil, se llamaba algo así, no recuerdo, pero era una comisión para hacer protestas y estaba en esa. ¿Quién si no? Y el gobierno legítimo y la unidad de los partidos que en ese tiempo habían apoyado al compañero presidente, el PRD, Convergencia, que ahora son culebras y se fueron con la derecha y se llama Movimiento Paneaguado, y el PRD, que bueno, el PRD son más culebras todavía, son los sepultureros del PRD, le han dado la espalda al pueblo y al movimiento, y el PT, que apoyó al hoy compañero presidente, lo ha apoyado desde 2000, de candidato a jefe de gobierno hasta la candidatura de 2018. No les hago la historia larga. Y entonces se convocó a una asamblea en el Zócalo para dar a conocer todas las decisiones y nos cayó un pinche diluvio, pero diluvio. Estaba el día soleado y de repente, suácatelas, estábamos escurriendo de agua ahí, y ahí vamos de huelles y le decimos al compañero presidente, al hoy compañero presidente, este, oye Andrés Manuel, aceleramos la asamblea, quitamos algunas cosas, pero estaba cayendo un pinche diluvio. De ninguna manera, dijo, sigue la asamblea como va. Entonces, esta lluecita, ni modo que no me la aguante, cabrón, después de esa enseñanza del compañero presidente, que estábamos de verdad escurriendo, cuando el comandante Chávez, otro gigante de la política, de la patria grande, hizo su última campaña para la presidencia, cerró en Caracas, y ellos le llaman palo de agua. Un tormentón, hay una foto bellísima, está escurriendo, está cayendo un tormentón y la gente ahí. Pero bueno, compañero presidente, es un gigante, el comandante Chávez también fue un hombre excepcional. No sos yo, entonces yo les agradezco mucho, de verdad, que estén aquí presentes a pesar de la lluvia. En la mañana en Palenque cayó también un diluvio. Dije, ya valió madre, ya no va a haber manera de la reunión. Allá sí había una carpa grande y afortunadamente dejó de llover, la gente llegó a pesar de la lluvia. Yo estoy muy agradecido, estoy muy agradecido, el PT se ha portado siempre muy bien conmigo. Más, pues no más, no quisiera que se me pusiera celoso alguien del Partido del Trabajo, pero particularmente han sido muy amigos, muy compañeros conmigo, compañeros del PT aquí en Chiapas, mi compañero y amigo diputado federal Amadeo Espinoza, de verdad, siempre muy agradecido. Y a mi compañero alumno, dirigente estatal, han sido de primera y todos los compañeros, compañeras, muchísimas gracias a mi compañero diputado federal Alfredo Vázquez y muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Fíjense, mi pecho no es bodega y ando triste, chingado. Ando triste porque yo soy un convencido de la unidad. Aquí en Chiapas, yo me acuerdo, se venía muchas veces y yo en 2018, que ganamos la presidencia con el 53% de los votos, no obtuvimos mayoría calificada en la Cámara, que es bien importante para hacer cualquier reforma constitucional. Y el Partido Verde, Partido Verde, que apoyó al PRI en 2018, se vino en la Cámara a apoyarnos al movimiento. Y una decena de diputados del PRD rompieron con el PRD y se vinieron con nosotros. Entonces, cuando hacía yo recorridos en Chiapas, la gente me decía, y no solo en Chiapas, en muchos lugares decían, no, pero cómo el Verde, ese partido no puede estar con el movimiento. Entonces, yo le decía, ay, cabrones, nos está apoyando. Votó la reforma constitucional para la atención de adultos mayores, que este año es de 4 mil 400 pesos. Votó todas las reformas constitucionales que hemos impulsado, las ha votado, por supuesto, el PT y el Verde también. Y entonces yo les decía, a ver, compañeros, pues necesitamos sumar, necesitamos invitar a todo el mundo, necesitamos crecer. Además, el amor del Verde es sincero. Y me decían, ¿cómo que es sincero? Sí, va a estar con nosotros mientras estemos en el gobierno y cuando ya no estemos en el gobierno ya no va a estar con nosotros. Más sincero no puede ser, amor de ocasión, ¿no? Entonces, y he defendido y seguiré defendiendo siempre la unidad del movimiento. Y hace un momento, también por eso tardamos un poco en llegarnos, disculpamos. El PT acaba de anunciar que va por su lado en Coahuila y el Verde también va por su lado. Y Morena por su lado. Este, chingado. Yo creo que es un error. Yo creo que la unidad es muy importante. Yo estoy convencido que a veces Morena se pone arrogante. Dice, una vez, justo en Coahuila, no es cierto, en Tamaulipas. Llegué a Tamaulipas y me dicen los compañeros del PT. Vamos solos. Ay, cabrón, era una elección de diputados locales. Pero, ¿y por qué van solos? No, Morena nada más nos daba cuatro distritos o seis, no sé, cuatro, creo. Y luego, ¿qué hicieron? No, vamos a ir solos. Bueno, cabrón, ahora tienes todos los veinte distritos y no vas a ganar ni uno, cabrón. Decía mi abuela, de caridad te abrazan y ya quieres que te besen. Y luego voy con los de Morena. ¿Y por qué fueron solos? No, 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 necesitamos del PT. Anden, cabrones, ganaban solo un distrito en esa elección. Por ahí separados. Es un error. En dos mil veintiuno pudimos haber ganado cincuenta distritos de mayoría más si hubiéramos sido unidos. Tendríamos casi mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y ahí, ahí yo tengo que reconocer que fue Morena quien se puso arrogante diciendo, no, no, necesito, en esos distritos, anden, cabrones, perdimos cincuenta distritos, por no ir unidos. Entonces, Coahuila se pone muy complicado, muy complicado con la decisión que se ha tomado, que yo no comparto, ya lo hice público. Y yo aquí no quiero decir más sobre el tema. Al rato, ya saben que todos los días a las seis de la tarde hago una videocharla en YouTube y en Facebook. Y ahí voy a hacer un anuncio importante que me pesa porque la verdad es que aquí mis compañeros del PT, en general el PT muy bien, yo estoy muy agradecido, muy agradecido con Alberto Anaya, muy agradecido con el PT, pero estoy muy preocupado de la decisión que hoy se ha tomado de ir con Ricardo Mejía y como candidato a gobernador en Coahuila. Y por otro lado Mariana y el verde no sé en el 15 de ayer. Entonces, este, afortunadamente hoy también se anunció que en el Estado de México vamos juntos con Delfina Gómez. Vamos Morena, PT, Verde, con Delfina en unidad. Vamos a ganar el Estado de México, no tengo ninguna duda, yo voy a apoyar en serio. Yo, bueno, justo no voy a estar mañana en el inicio del, todavía no es la campaña, pero en el evento con Delfina por estar en la gira acá del Estado de México. Me decía ayer Mario Delgado, por la noche vente a la conferencia de prensa hoy, que anunciamos que vamos juntos en el Estado de México y el sábado al evento, no, le dije yo tengo un recorrido en Chiapas, yo ya acordé con los compañeros y pasa esto, go, huila, bueno, así está, anda calderonado el compañero, no, este, entonces, por otro lado, vieron qué grande es el compañero presidente, es un chingón, es un hombre excepcional el compañero presidente López Obrador. Ahora que vino Biden y que vino Trudeau, que decían, es que no habla inglés, es que no va a poder representar al país, tengan para que aprendan, cabrones. ¿Cuándo había habido un presidente? ¿En cuánto tiempo no había habido un presidente tan digno, tan patriota, tan firme, defendiendo los intereses nacionales? A ver, ¿cuándo habían visto los presidentes de Estados Unidos trataban como empleados al inútil de Peña, al tomandante Borolas, al cabeza hueca de Fox? Dice Fox que se subió a la bestia, la bestia dice que se subió a la bestia, pero a nosotros no nos consta. Decían que el aeropuerto Felipe Ángeles que estaba muy mal, que no servía, que la chingada anden, tengan para que aprendan. ¿Dónde aterrizó Biden? En el Felipe Ángeles. ¿Dónde aterrizó Trudeau? En el Felipe Ángeles. Es más, estos pinches derechosos, ahora que acabe el Tren Maya, van a ser los primeros que se van a subir para hacer el recorrido acá por todo el sureste, para que vean lo que es una obra, como debe ser para el pueblo, lo mejor para el pueblo, lo mejor para la gente. Compañero presidente, se ha preocupado del sureste, como ningún otro presidente, pero atiende a todo el país. Ahorita que está esta lluviecita, que como decía el compañero es una bendición para la siembra, para el trabajo en la tierra, ya está repartiéndose fertilizante en todo el país, en apoyo a pequeños productores del campo, como siempre a quien más lo necesita. Cuatro mil cuatrocientos, el apoyo de adultos mayores, el apoyo a las escuelas, la escuela es nuestra, el apoyo a los jóvenes de preparatoria, pero falta mucho por hacer, falta mucho por realizar. Muchos de ustedes, muchas de ustedes trabajaron desde niños, desde niños. Nosotros tenemos que lograr que ningún niño o ninguna niña trabaje, que todos vayan a la escuela. Y cuando hay niños en las reuniones, se me quedan viendo así como yo, que te dice, cabrón, que me quieres mandar a la escuela, porque es horrible, hay que cambiar la escuela. Pero tenemos que hacer que les den de desayunar, de comer, de almorzar a los niños en las escuelas públicas del país. Bien, no una lechita pedorra y una galleta, su huevito, su fruta, su juguito, su tamalito, el chipilín, todo bien, bien alimentados para que no estén haciendo visco a la hora de la clase, a los jóvenes en las universidades. Tenemos que lograr que todo el mundo tenga un techo, pero no solo que tenga un techo, sino que tenga electricidad, que tenga agua, que tenga internet, que tenga todos los servicios, que tenga el número de habitaciones suficientes, que la gente coma tres veces al día, que todo el pueblo coma tres veces al día, que nadie pase hambre, que todo el mundo tenga, hace rato del Palen, que me decía un compañero, es que la atención sanitaria es cierto, en las zonas rurales la gente tiene que enfermarse de ocho de la mañana a tres de la tarde, de lunes a viernes, le mandan un pasante, ya que aprendió, mandan otro a aprender. Ya el compañero presidente ha hecho una inversión muy importante para que haya personal sanitario suficiente, hay gente que no quiere venir a los lugares donde se necesita, yo digo el compañero presidente, pues vamos a traer médicos y médicas de Cuba. Ah, pues ya estaban chingando que no, bueno, pues si no quieren los de aquí, pues los que quieran venir, pero que el pueblo tenga la atención médica con los medicamentos, con todo lo que se necesita, ¿no? Tenemos que lograr que no se haga negocio ni con la salud, ni con la educación del pueblo, que eso sea lo mejor. ¿Vamos a desaparecer la medicina privada? No. ¿Vamos a desaparecer la educación pública, la educación privada? No. Pero vamos a hacer tan buena la salud y la educación pública que nadie va a querer gastar su dinero en un médico privado o en una escuela privada. Tenemos que cambiar al poder judicial que está totalmente corrompido aquí en Chiapas, en todo el país, pero en Chiapas particularmente las cárceles llenas de inocentes, de gente pobre que no tuvo para la defensa, que por no hablar el idioma español le inventan chingaderas y la mandan a la cárcel. Tenemos que hacer otro poder judicial porque el que existe está muy corrompido. Tenemos, bueno, tenemos tantas cosas por hacer, tenemos tantas cosas por realizar. Yo ya dije, ya lo dije desde hace tiempo, que quiero ser, no hay campaña todavía, pero yo ya dije que quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador. Ya dije que estoy apuntado. Y se burlaban de mí, decían, hay sí de carpita, aquí ni carpita hay. Decían, de carpita en carpita, ¿crees que vas a ganar? Y yo les digo, de carpita en carpita me los voy a chingar porque yo voy a todos los lugares, a los pueblos, a las comunidades, a las colonias, a los barrios, a los ejidos, a las escuelas, a todos lados convocando a la gente. Y aprovecho para hacerles una pregunta, una votación a mano alzada, no se vale inducir el voto. Calladitos. Alcen la mano quienes crean que el compañero presidente debe decidir quién sea su sucesor. Alcen la mano los que crean que debe ser el pueblo el que decida quién debe ser el sucesor del compañero. Ahí está, ahí está la mano. Allá hay unos que les vale madre. Pueblo manda, es la hora del pueblo, el pueblo decide, el pueblo va a determinar quién sea la persona. Yo le tengo mucho respeto a mis compañeras, compañeros, a mi compañera y compañeros que aspiran. Yo no tengo problema. Y pues estoy ya propuesto para la gran final porque en junio Morena va a hacer su encuesta y el PT ya decidió que yo sea su propuesta para la encuesta final donde va a haber tres propuestas de Morena, uno del PT y uno del Verde. Así es que yo estoy muy agradecido, aunque estoy preocupado por lo que pasó, ya lo dije también, en Nueco Agüila. Entonces, y pero tomo yo voy, voy derecho y no me quito y que la gente decida, que la gente determine. Yo les estoy pidiendo que pongan una cartulina en su puerta, en su ventana, que digan Noroña es pueblo. O en la marcha del 27 de noviembre que fue importantísima, la vieron los que pudieron acompañarnos, lo vivieron y quienes no vieron los videos, las fotos, impresionante. Ahí salió una consigna muy buena que decía el pueblo decide, Noroña es el que sigue. André, cabrón. O sea, yo estoy muy agradecido. La verdad es que, pues yo espero que siga creciendo el apoyo a nuestra persona. Yo insisto, hoy en la mañana muy bien en Palenque, ahorita muy bien en Tieno Cosingo a pesar de la llovizna. Entonces, estoy muy agradecido, estoy muy comprometido, no me embanesco, no me la creo, pues, sí, asumo el compromiso. Soy un hombre surgido del corazón del pueblo, sé lo que la gente batalla, sé la injusticia social que todavía hay en el país, la desigualdad. Tenemos que acabar con el racismo, esa gente que cree que vale más por su color de piel, es ridículo. Todas y todos somos iguales, todas y todos tenemos los mismos derechos, merecemos respeto a nuestra dignidad como seres humanos, no importa el color de piel. A poco, yo les digo, a poco cuando llegas a votarte dicen, tú eres moreno, vales medio voto, espérate que llegue otro moreno, o tú eres moreno, no importa tu color de piel, un voto. A poco, un pálido, le dan un voto y a un albino, como es muy blanco, dos votos, no, no, todos y todas iguales, valemos lo mismo, tenemos el mismo peso en las decisiones políticas del país. Es más, no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos sin el apoyo del pueblo. Compañero presidente, que es un gigante, no estaría donde está sin el respaldo de la gente. El poder está bajo, el poder está en cada persona y es la hora del pueblo, es la hora de la gente, es la hora de empujar este proceso de transformación, esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Y también tenemos que acabar con el clasismo, esa gente que piensa que por su dinero vale más que otra. Ni todo el dinero del mundo te dará un segundo más de vida en esta tierra. Desnudos llegamos y con lo puesto nos vamos. O sea, la gente se preocupa por acumular, hay algunos que se dicen creyentes, pero su Dios verdadero es el dinero y la verdad es que te chupa la bruja y no te llevas nada. Como decía mi abuela después de muerta, ¿para qué quiero calzones? Ya, no, vale madre, no. Exactamente, para nada. No, entonces, y menos ya tieso, ¿para qué chingas quiero? Nada, vale un mal. Entonces, nosotros tenemos, yo creo que tenemos que hacer otro tipo de sociedad, donde lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Aquí en Chiapas veníamos comentando que ha habido un daño terrible a la naturaleza, al medio ambiente, pero a la gente. Todavía los niveles de pobreza son terribles, los niveles de desigualdad monstruosos. Eso tenemos que cambiarlo. Eso tenemos que lograr que nadie sufra por carencias económicas y como decía el gran Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Que construyamos las condiciones para que cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad porque nadie esté sufriendo por carencias económicas. Que todo mundo pueda vivir bien producto de su esfuerzo y que podamos generar una sociedad de igualdad y de oportunidades para todas y para todos. Erradicar la violencia en contra de las mujeres, generar, insisto, oportunidades para todas las personas y que podamos ir mejorando de manera sustantiva las condiciones de vida de la gente. Así es que compañeras, compañeros, yo les agradezco de verdad, de corazón muchísimo el que se hayan dado cita esta tarde aquí con nosotros en Ocozingo. A mí no se me olvida ahorita que venía para acá, estoy hospedado en el Hotel Cepeda y el dueño del hotel me regaló un libro que escribió sobre el movimiento zapatista. A mí no se me olvida que aquí en el mercado de Ocozingo fue uno de los enfrentamientos y estas fotos que cimbraron al país donde mujeres y hombres muy humildes de origen indígena pagaron con su vida esa rebelión llamando la atención sobre la brutal injusticia y desigualdad que existe en nuestra patria y particularmente aquí en Chiapas. Yo sé que el zapatismo se ha ido alejando cada vez más, por lo menos nunca fue parte de nuestro movimiento, pero ha sido cada vez más ajeno a nosotros, pero yo le reconozco esa sacudida de conciencia que en 1994 generó para llamar la atención sobre la desigualdad y la pobreza bárbara que particularmente aquí en Chiapas ha existido, a pesar de ser un Estado tan rico, con una naturaleza tan generosa, tan poderosa, pero con una desigualdad insultante que debemos cambiar y que la única manera de hacerlo es a través de la unidad, de la organización, de la lucha, de la politización, del trabajo. Termino. A pesar de la preocupación que hoy tengo, termino diciéndoles compañeras, compañeros, que estoy convencido que nuestro movimiento no puede ser derrotado, porque tenemos los dos líderes más importantes que tiene el país. Al compañero presidente, que es un gigante, que es un hombre excepcional, que es un chingón, que es un político fuera de serie, pero con todo cariño y respeto al compañero presidente, él no es el líder más importante que tiene el país. El líder más importante que tiene el país es el pueblo de México, politizado, consciente, en pie de lucha, organizado, cada vez más claro, cada vez más despierto, como dice el compañero presidente, y que apoya con todo a nuestro movimiento. Así es que, como también dice el compañero presidente, amor con amor se paga y nosotros no podemos menos que corresponder con honestidad, con compromiso, con entrega, con patriotismo, a todo el respaldo que el pueblo tiene esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Así es que aquí vuelvo a plantear mi convicción de la importancia de la unidad, vuelvo a plantear mi convicción de seguir trabajando abajo con la gente para profundizar esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, y vuelvo a agradecerles a mis compañeros, compañeras del PT, de Morena, que están aquí presentes, organizadores del encuentro, compañeras y compañeros, pero sobre todo agradecerles a ustedes que esta tarde fría y lluviosa se hayan dado cita aquí en el corazón de Ocozingo, en su plaza pública, en el lugar del pueblo, para acompañarnos y escuchar nuestros puntos de vista. Larga vida al pueblo de Ocozingo, larga vida al pueblo de Chiapas y larga vida a nuestro movimiento. Reciban un abrazo compañeras y compañeros.